Música Angolanos y cubanos podemos afirmar con orgullo que nuestra causa es la más noble, la más digna y la más justa del mundo de hoy y por eso, con orgullo gritemos la lucha continúa la victoria es cierta patria o muerte ¡Puede ser! ¡Puede ser! Miles de cubanos que formaban parte de la operación iban a extender la leyenda de Carlota de heroína cubano-africana por Cabinda por Kifangondo por los Morros de Medunda por Canjamba por Zumbe por Ruacaná Calueque y Perfuito Guanabale ¡A nuestro pueblo y a usted! Comandante y jefe ¡Informo! La operación Carlota ha concluido Música 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 Música